Una vez más con mi amigo César Castillo, vamos a hablar sobre los barrios de Guayaquil. Él es un ingeniero civil que se ha paseado haciendo lindas construcciones, inicia sus trabajos como topógrafo en la línea de la metalmecánica cuando todo estaba en pañales. Así es. Entonces, gradora de la Universidad Católica, de la primera promoción, director de obras públicas municipales en la alcaldía de Juan Péndola Aveño, y tenemos un currículum in extenso, que en honor al tiempo sería necio y largo de decir, porque lo más importante hoy vamos a hablar sobre la historia del legendario barrio Orellana, fundador, creador de este libro, por favor, cómprenselo, y además de una segunda parte que está ya pronto a salir y a que vea las luces de nuestra ciudad. Cuéntame un poco, ¿qué es un barrio para ti? A ver, a ver, un barrio es una agrupación familiar, podríamos decir, para resumirlo de una manera, que tiene una, que es homogéneo, que tiene, que ha sido formado ya sea por empresas privadas o por instituciones públicas. El barrio Orellana fue construido con una asociación entre el cabildo porteño y la caja de pensiones. Entonces tenía una idea de beneficio para los afiliados. ¿De qué año estamos hablando para ubicar en tiempo y espacio? Estamos hablando del año 1900, ya había conversaciones, pero formalmente el municipio comenzó en junio de 1935 a tratar en la... En ese Guayaquil que recién daba sus primeros pasos como ciudad, era La Perla, era aquella ciudad insigne donde tú venías y te enamorabas, donde todavía no se desarrollaba, pues, una ciudadela, un barrio ya con... Con esas características. Bien concebida. Claro, concebida con ese... Porque... Infamiliar. El barrio Centenario tenía pocos tiempos de haber iniciado, pero no tenía el concepto de vivienda de interés social. Exactamente, o sea, no... En cierta manera había mucha gente de mucho dinero que se construía su... No hubo, digamos, instalaciones básicas de alcantarillado, etcétera, porque fue una lotización realmente, ¿no? Pero, el esfuerzo y el poder lograron cambiarlo. Sin embargo, en el caso nuestro del barrio Orillana, tuvimos todo, todas las instalaciones. O sea, fue entregado villas de hormigón, estructura de hormigón, con mampostería lucida. Es que es difícil meter un clavo. Sí, es mi barrio, ¿no? Así es. Eso se queda mucho la idea. Cuando vamos a colgar un cuadro... O daña la brosa... Salta, 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 salta. O sea, que o sea, que... Correctamente, sí. Pero, este barrio, fuera de broma, este barrio, que es hecho con la intervención de lo que hoy es el Seguro Social, que en esa época se conocía como... Caja de pensiones. Caja de pensiones. Caja de pensiones. ¿Cuándo se inicia la caja de pensiones? La caja de pensiones fue generada por una recomendación de la misión Kemmerer, que vino en 1926, por ahí, y organizó una serie de normas, como la creación del Banco Central, las nuevas normas de... ¿Cómo se llama la...? Seguro, la caja de pensiones. La caja de pensiones fue el final, pero igual, la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Compañía... O sea, los organismos de control. Los organismos de control. Organizó el país en ese sentido, y en la parte económica también. Esa es la misión Kemmerer. La misión Kemmerer. Era un economista... ¿Y por qué...? Que circuló en toda lo que es Latinoamérica. Ya, ¿y por qué él quería tocar este punto? Porque, ¿qué es lo interesante de aquí? Una caja de pensiones donde empiezan a aportar, pues, y comienza a ver un chanchito que se hizo gordo rápidamente, bueno. Así es, así es. Entonces, pero es que al generarse la caja de pensiones, comenzaron a haber los fondos de pensión. Fondos de pensión que apenas tenían siete años acumulados, pero que tenían una cantidad de acumular más. Entonces, vieron la posibilidad de generar viviendas de tipo social en esa manera, porque realmente así fue, aunque los vecinos decían que éramos aniñados, pero en realidad no. Lo que en realidad hubo, si lo vemos de esta manera, pues, ¿no? ¿Quién estaba afiliado? El profesional, el ingeniero, el maestro, el pequeño empresario, porque ese guayaquil se amalgamaba de toda clase. En el barrio Orellana, tú veías, ahí te colabas, salía a comprar el pan de don Rodrigo y casa, que vivía... Banqueros, todo. Porque después... La profesora en la escuelita. Es que, mira, se hizo en tres etapas similares las villas, homogéneas, económicas, que no eran tan económicas, porque se pagaban 320 sucres. 320 sucres y el sueldo básico, ¿cuánto era el sueldo básico? En ese tiempo, no sé, pero no había ese tipo de reglamentación. Pero imagínate, 320 sucres, que en los años 30, bastantita plata, pues. Era, claro que sí, proyectados con todas las indexaciones, es una cifra diferente, por supuesto que sí, claro. Y entonces, querido César, ¿quién fue el ideólogo de este barrio? ¿O fue un grupo entre la parte privada y la parte pública? O sea, en la parte privada hubo una motivación que se formó con el papá del alcalde... ¿Tú me estás hablando de Rafael Guerrero? De Rafael Guerrero, exactamente, exactamente. Él generó un deseo de que puede también él financiar. Lo recomendó el presidente Velasco Ibarria, pero en eso ya se cambió todo. Y realmente los miembros del Cabildo insistieron de que tenía que ser de beneficio para los afiliados, a costos mínimos. Porque necesitábamos organizar Guayaquil, ¿no? Necesitaba, correctamente. Y fue la primera ciudadela, o sea, la primera comunidad regulada y formada con ese tipo de fuerza. Además que, posteriormente hubo un cambio, porque había un parque diseñado en todo lo que es ahora la ciudadela universitaria y la ciudadela bolivariana. Y ese parque se lo dividió, se otorgó a la universidad para la ciudadela, que comenzó a construirse en el... Se comenzó a desbrozarse en el 50 y arrancó en junio del 52. En el 50, la ciudadela universitaria. La ciudadela universitaria. Era un... Y aquí podemos ver una foto histórica donde se aprecia... Guayaquil después del incendio. Nada, no había nada, no había nada. Pero aquí nace, luego, en Guayaquil, estamos hablando del incendio de... 1896. Ah, tú me hablas del gran incendio, ¿no? Así es, así es. Entonces, y este de aquí, queridos amigos, esto de aquí lo he desenglosado para ustedes. Entonces, lo que hoy conocemos como el puente 5 de junio. Claro, esos eran los baños del salado. Los baños del salado. Así se llamaba. Es que ese guayaquileño iba a esparcir... Claro, en alguna parte leí, no tengo claro bien todavía, pero sí, lo estoy seguro de haberlo leído, que la misión geodésica francesa fue dirigida por el rey de Francia para que analice las aguas del estero salado. Y concluyeron que tenía propiedades medicinales. Imagínate que... ¿Tú llegas al barrio en qué año? A ver, nosotros llegamos, le adjudicaron la casa a mi papá el 18 de febrero de 1949. En la... Se terminaron cuatro manzanas entre Carchitunguragua, Quisquís y el malecón del salado que había, pero que ahora ya no existen. Claro, y entonces tú llegas a ese barrio... Niño. Niñito, niñito, claro. ¿Y ibas a estudiar en qué colegio? Bueno, te la... En la escuela primero, pues. Sí, o sea, yo ingresé a la preparatoria en el anexo de la Inmaculada. Tuve una profesora muy buena que se llamaba Elvira que me... ¿Y la anexo de la Inmaculada dónde quedaba? ¿Dónde queda ahora? O sea, en... A ver, José Mascote entre primero de mayo y nueve de octubre. Ya existía. Ah, lo que conocemos ahora como Santa Ana. Van cambiando los nombres. O sea, eso fue el anexo de la Inmaculada. O sea, que tú ibas, caminabas ahí cuatro cuadritas. No había otra manera, no había otra manera. En ese tiempo iba con mis hermanas, eran dos hermanas. ¿Y con qué tranquilidad caminabas? Por Dios. A partir de los ocho años, yo fui a la escuela solo. Nadie me llevaba. ¿Y en qué colegio estudiaste tú? Yo estudié... A ver. Primero, entré a la Francisco Arellana, la número 100. Ahí hice dos años en uno. Luego pasé a una escuela que quedaba en Machala entre nueve de octubre y primero de mayo. La cerraron y nos pasaron a la escuela fiscal República de Colombia que queda atrás del tenis club y frente al Vicente Rocafuerte. Esa escuela abrió en mayo de 1953. Ahí terminé mi primaria. Luego fui al... No me aceptaron en el Vicente a pesar de haber aprobado y tuve que irme a un colegio particular, el Liceo América. Pero después me gradué en el Aguirre Avar. ¿A tú eres aguirrense? Yo soy aguirrense. ¿Por qué tocaba este tema? Porque el guayaquileño de los años 30, 40, 50, acudía a la escuela más cercana. No había ese... que me voy a una escuela particular. No, eso no existía. Era la escuela más cercana. O sea, y ventajosamente la creación del barrio que fue planificado así tenía, bueno, pues al Vicente Rocafuerte tenía... Y luego ya tenías 12, 14 años y hablemos de ese barrio. Tú sabes que en todo barrio hay el grupo de amigos que... La gallada. La gallada, exactamente. Me había olvidado esa palabra, la gallada. Ah, no, pero es que... ¿Cuál era tu gallada? Bueno, yo tenía... ¿Sabes cuál fue mi ventaja? Por la cual yo sé muchas cosas del barrio. Que entre mi hermano menor y mi hermana mayor hay 22 años. O sea que en mi casa llegaban gente de todas las generaciones porque era diferente. Uno entraba a la casa del amigo, abría la refrigeradora, había mucha confianza. ¿Ocho? Nosotros tenemos nueve hermanos. Nueve hermanos. Nueve hermanos. Así es. Entonces, entonces... Y los lazos son 11, ¿no? Y también son del barrio Orellana. No, es que en la calle nuestra... Los lazos me refiero a la familia del presidente. Bueno, es que el presidente... También del barrio Orellana. Por favor. Yo tenía un grupo desde el principio, al principio, mis mejores amigos eran... Gustavo Wolke Varas. Caramba. De Radio Cristal, tú lo conoces. Gerardo Pozo Aguirre, ingeniero agrónomo que falleció realmente. El mundo encalado Orellana. Eduardo Calderón Ceballos. Calderón Acosta, perdón. Y algunos que se mezclaban, ¿no es verdad? Pero los básicos eran eso. ¿Y el puñete? Ah, no. Bueno, yo no entraba en ese negocio. Pero había algunos que... Claro. Yo recuerdo, a ver, de esas anécdotas, me acuerdo un día saliendo con un amigo, no voy a decir el nombre, íbamos en la bicicleta con Gustavo Wolke precisamente, y entonces un tipo, un amigo, salió hecho el bravo, Gustavo es dos años mayor que yo y más alto, y entonces bajó, coge la bicicleta y dice, a ver, ¿qué problema tienes? O sea, así se arreglaban las cosas, o sea, realmente era mucho. Tampoco era de maldad. No, respeto. No, era de... Sí, o sea, vamos viendo, acomódate bien, ponte pilas porque no existía la palabra esa. Pero sí, era muy armonioso. Las galladas se formaban en las esquinas, en todas las esquinas. Y era para respetar y hacerse respetar, ¿no? Claro que sí. Y respetar el barrio, porque una de las características de un barrio es tener sentido de propiedad. Esto es mío. De pertenencia. Aquí uno... Claro. Es que es... Y hacia allá vamos. Ya. De que tú sales del barrio... Ya. Tú saliste del barrio Orellana hace 30 años. No, 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 no. Yo viví en el barrio Orellana, a ver, desde los seis años hasta cinco años, al sesenta y ocho. Pero, viví dos años ya casado. Y entonces, pero tú sí... En otra villa, al frente del estero. La pertenencia a ese barrio no la has dejado, pues. No, pues si nos reunimos por el COVID no nos hemos podido hacer, pero... Y es que... Pero aquí hay fotos en el libro. Aquí está, y no me voy a mentir, el obelisco que queda en la calle, esa es... Carchi, Carchi y Alejo Lacano, ¿no? Donde se reúnen cien, ciento cincuenta personas. Así es, así es, así es. Y te digo una cosa, que llegan de ochenta y pico, de noventa. Los más pollitos que llegan son de sesenta y cinco, por ahí. Porque ya no vivimos en el barrio. Sí, pues ya todos son pelucones, van a esa porondó, en urdejas, a la sepa. Pero, pero, pero igual, o sea, tenemos esa, 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 esa química, ¿no? Esa química que se formó en la niñez. Y ese barrio Orellana parió presidentes de la República. Ya, ahí vivió el doctor Alfredo Palacio. Tengo una foto, y está en el libro. Ah, ¿sí lo vi? Sí lo viste, ¿no? Sí. En el libro, en la inauguración, unos once años, quizás, en la inauguración del obelisco. Vivió también, frente al obelisco, la familia Roldo Aguilera. Los Roldo Aguilera, pues. Los Roldo Aguilera, claro. Eran, eran jóvenes. Se acaban dos, dos presidentes van ya. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, tres. Tres. El doctor Peña. El doctor Gerardo Peña Triviño. Eduardo Peña Triviño. Eduardo Peña Triviño. Vicepresidente también. Vicepresidente de la República, claro. Vivieron ministros, presidentes de la Corte. Ah, no, presidente de la Corte. O sea, el doctor Duarte vivió ahí. Duarte, claro. Ángel Duarte Valverde, banqueros. Los principales banqueros de aquel tiempo fueron a vivir allá. Todavía vive ahí mi buen amigo Eduardo Icaza. Claro, claro. Él todavía es pelucón del barrio Lejano. Oye, y dentro de todas estas anécdotas, vivencias, ahí también llegó, para que lo sepan, Daniel Santos a vivir. Daniel Santos. Bueno, un poco afuera, justamente frente al anexo de la Inmaculada. Él vivió ahí porque ahí vivía la familia Vela Rendón. Vela Rendón. Y fueron sus amigos. Ellos formaron una sociedad. Hicieron el barquito. Ya por el 58. ¿Tres años estuvo el barquito en funcionamiento? Sí, porque lo vandalizaron en una revuelta que hubo en el 61, cuando derrocaron al presidente Velasco. Lo vandalizaron. Y ahí se terminó el... Este bar. Ese barrio. Que era un barrio popular y familiar. Sí, sí, sí. O sea, yo era adolescente, debe haber tenido unos 15 años. No podía ir a beber, pero pararme y ver. O sea, como... Agüitar cualquier cosa. Como hueco de esquileno. Claro. No, es que al frente sí había... Era la época en que el hueco de esquileno era bien galante, ¿no? Claro, no, 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 no. Oye, el vestimenta, fíjate, esa foto que está allá. Así es. El cumpleaños del que asistimos, éramos enamorados con María Elena, en el 64, el 8 de agosto del 64 exactamente. Y... ¿Estamos? Sí, pues, claro. Así se asistía. Eso de la pantaloneta y de... Y de eso ya fue después. Y este es el director de la asociación Francisco Orellana. Las primeras villas, tal como quedaron en las primeras villas. Lógicamente que fueron siendo modernizadas y todo. Ese es... Este es el tubo que está tapado. Esto es lo que hoy son los terrenos de la universidad, ¿no? A ver, claro. O sea, a ver, aquí, paralelo al tubo, cruza la calle Delta. Que empata con la... Eso era estero. Y una cosa, este... Nosotros asilamos al frente de una villa para vivir ya casado. Ya casado. Pero, pero en 1968 el alcalde de Bucarán comenzó a rellenar. Pero los rellenos los hacían basura, cascajo. Basura, cascajo. Nosotros teníamos a nuestro primer niño pequeño. Nos venimos acá. Una... Una anécdota del barrio Orellana, de estas vivencias que he podido ver. Hay negocios que tienen ya años... O sea, y se mantienen. El piqui pase, por ejemplo. El piqui pase, claro. O sea, el piqui pase es un restaurante donde tú te vas a comer un arroz con benéctricarne. Hoy es cariñosito ya comer ahí. Sí, pero don Max y la señora no recuerda. Gabriela, Gabriela. Gabi, Gabi. Y a doña Gabi. Ellos se inician como un negocio muy sencillo. Por supuesto. Ellos tenían al frente, en la acera del frente... Donde están ubicados actualmente. Que es Alejo Lascano. A ver, pero no exactamente porque ellos tienen una propiedad allá. Claro, pues la propiedad de ellos es en la calle Luis Bernaza. Ellos viven en Luis Bernaza, entre Tulcán y Los Ríos. Los Ríos, sí. Ellos todavía viven, los hijos se encargan de la administración. Pero el detalle es que ellos comenzaron poniendo un bazar. Un bazarcito. Un bazarcito pequeño. Nosotros le comprábamos pagando con cuotas los juguetes para nuestro niño. Y poco a poco generó, digamos, en ese tiempo había mucho la licuadora, los sorbetes. Los sorbetes. Ya no vienen sorbetes, ahora es de platino. Y los sándwiches de queso. Los aplanchados. Las tostadas. Entonces, de pronto, algún día, generó una comida. Y le fue bien. Entonces puso un letrerito pequeño. Pique. La comida. Y pase. Al bazar. Luego, alquiló la vía de al frente, después la compró, lo demandó el profesor, se me escapó el nombre, el profesor conocidísimo, donde estudió León Roldó, justamente, que quedaba. Lo demandó que por los olores. Por los olores. El humo. Sí, dice, no, es que habría, habría, habría el clóset y olía carne asada. Puso filtro, hizo de todo, pero no, te he venido comprándole la casa. Bueno. Y... En esa época no existían las campanas. No. Ni... No. Era otra tecnología. Era. Ya poco. Lo que llamaba la atención es el humo, pues. Nosotros que somos de buen comer, pues. Aquí el piqui pase se ha desarrollado como un restaurante insigne del barrio. Así es. Todavía muchos vamos a comer. Pero son años, ¿no? Sí. Porque comenzó con el arroz con menestra, que era el plato típico que todos comíamos en la noche. Los tres golpes, el desayuno, el marzo y merienda, eran tiempos diferentes a los actuales, ¿no? Entonces, comenzaron con eso y poco a poco fueron variando, el secuestivo que también era. Es famoso, sí. Y de pronto ahora tienen una variedad inmensa de... Y clientes. No, no, no. ¿Para qué? Hay gente que... Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo estuve en medicina hasta cuarto año. Ajá. Y ahí, pues, nos escapábamos al piqui pase. Claro, claro. Que uno peleaba en las mesas. Así era, así era. Y otro restaurante insigne, más que... Este restaurante, no restaurante, sino la despensa... El sabrosano. De primero de mayo al lado de Filambanco, pues. La despensa de primero de mayo... Al lado de Filambanco, que te venden unos sándwiches y unas empanadas. ¿De qué lado? ¿De qué calle? ¿De qué calle? Ese es primero de mayo, claro. Pero esas ya son actuales, ¿no? Claro, pero tiene 40... Eso por lo menos es del 75-80, por ahí. Ajá, ajá. ¿El sabrosano cuál es? El sabrosano es la primera despensa que hubo en la esquina noroeste de... En la cuadra siguiente, similar a la tuya. Alejo, Lascano y Esmeralda. En la cuadra siguiente, en esa Casa Blanca, que todavía es una Casa Blanca, ahí funcionó la primera despensa que hubo... Y que posteriormente se cambió a Miraflores. En esa época se hacía despensa. Se decía... Eran otros términos, por supuesto, por supuesto. Y ahí vivió Molinari, también vivió... Claro. Con su galería, el taller, pues, restaurante famoso. El plato, lo insigne, pollo a la cotona. ¿Qué tiempo llevamos? 27 minutos. Y hemos alado las lenguas bastante. El barrio de allá. Y aquí hay historias que contar y... Y hay que historias. Hay historias, realmente... Y yo tuve la oportunidad, mientras que redactaba el libro, de conversar con una cantidad de amigos de 80 y pico, de 90 ya, o sea, ya rondando con el presidente. O sea, entrevistamos, ahí está al presidente Alfredo Palacio, al abogado León Roldós, que es vicepresidente también. Vicepresidente, sí. Claro. Que es el segundo... Dentro de las anécdotas, fiestas, farras... No, no, eso fue... O sea, en los años 60. Porque las casas, si bien son medianas, o sea, una fiesta de 50 personas, no la podías dar, pues. No la podías hacer. ¿Cómo eran esas fiestas ahí? Y se hicieron esas fiestas para poder generar fondos. Las primeras. Las primeras se nombró una comisión de señoras del comité porque hubo... O sea, fue bien organizado desde el comienzo. Ahí está detallado bien el libro, eso, con fotos y todo. Pero una comisión de... un comité de damas logró los fondos para construir el obelisco. No lo hizo el municipio, lo hicieron... El obelisco es... Es pagado privadamente todo. Y para recaudar esos fondos había que hacer reuniones. Un día hicieron una fiesta y llevaron a la Blasio Junio, a las orquestas famosas de esas. Y tuvieron que abrir la calle para bailar en la calle porque... Porque realmente de toda la ciudad... Yo tengo parientes que tienen fotos del barrio de Llana. Es más, tengo una foto en que está mi esposa, de dos años, sentada frente al obelisco. En un muro, imagínate tú. Oye, pero qué chévere. O sea, se te tomaba la calle... Bueno, pues en ese Guayaquil pasaba un carro... No, 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 no. Incluso, incluso te digo, muchos padres salían en bicicleta. Con terno y con todo. Bicicleta. Qué lindo ese Guayaquil, ¿no? Sí, yo, fíjate que... He tenido el privilegio de ver crecer el barrio. Desarrollarse. Desarrollarse. Y comenzar ciudadelas, ver comenzar ciudadelas como Urdeza, por ejemplo. Bolivariana, Urdeza. Bolivariana, hasta el 65, era... No, hasta el 63 y pico. Eran terrenos baldíos, ¿no? No, era basurero. Basurero, imagínate. Era basurero. Imagínate. Y cruzábamos por el tubo para ir a jugar a lo que llamábamos la Islita, que era... Y para los que... Perdón, sigue, para ir a jugar a la Islita. A la Islita, que es ahora el parque de la Kennedy. Y para no quedarnos en que ya estamos contra el tiempo, el American Park. Ah, no, no, el American Park... Ese debería ser otro podcast. Sí, sí, sí. Que luego fue el parque de Guayaquil, pues. Claro, claro. Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, en el 60... A ver, pero es que el American Park llegaba hasta el estero. En los años 53, 55, les escenaron el tramo porque comenzó a... 53, 55, porque comenzó a funcionar la facultad de jurisprudencia, donde eran los profesores del Vicente Rocafuerte. Y tenían que darse una vuelta. Ellos consiguieron al que el alcalde... Porque ya se cumplió el plato. Y luego te ibas al cine que quedaba el 9 de octubre. El encanto. Ese es un ícono. Ese es un ícono. Ese es un ícono que todo el mundo lo menciona. Y me decía Molinari, en una conversación, lamentablemente mi amigo ya no está con nosotros, pero que los primeros shawarma, cuando no había lo que yo llamo la franja de gasa, que ayer almorzamos shawarma. Claro, ahí estaban, al lado. Este, que también ya cerró porque es la casa que vendían hasta hace unos meses en 9 de octubre y... ¿Los Ríos? No, 9 de octubre. Esa es Tulcán, vendría a Cero Carchi. Tulcán. Tulcán, claro. Ya, no, Tulcán, que recién acaba de hablar que ese dice, me decía Molinari, él fue el primer shawarma y que empezó dentro del barrio Orellana a vender. Correcto, correcto. Bueno, mis amigos... Hay muchas cosas que... No, del barrio hay que conversar, pero... Creo que lo que sí voy a preparar contigo para una próxima oportunidad es lo del American Park, que es bien recordado. Ahora sí... Yo tengo uno de mis amigos, desde la niñez, se llevó una paliza con la mamá por... ¿Quién? Diez años se escaló el muro. ¿Qué viste? Para ir a ver a Sonia Furió. ¿Quién era el dueño del American Park? ¿Quién era el dueño del American Park? Ah, no, el señor Rodolfo Vaquerizo Moreno. Y con eso nos quedamos y los dejo picados para que esperen la historia del American Park, que nos la va a contar César Castillo. Un mensaje final para tus amigos. Bueno, muchas gracias a Giovanni por la entrevista. A mis amigos que me aportaron conocimientos, fotos y muchos detalles para poder desarrollarlo y el libro. Y se quedó muchas fotos. Lo que yo sí te digo, César, lo que yo sí te digo, César, saca el libro en archivo para que... Sí, para que lo vendas en red. Y vamos a poner el teléfono de César para que lo llamen. Y si quieren adquirir el libro, él para que... Porque ahorita no lo tiene. No, no, ahí no. Para que él haga una nueva edición respecto a cuántas unidades van a querer, pues, ¿no? Claro, claro. Y si lo quieren digital, pues, se lo vende digital, pues. Se lo vende, claro, digital. Yo creo que la mejor manera es digital. Y la segunda parte también hagas la digital y luego, pues, la haces física. Ajá. Sí, y cosas que no nos quedamos en el olvido con nuestro querido y adorado barrio. Así es, así es. Un gusto, César. De igual manera, de igual manera, Giovanni. Y el de tu casa, oye, de verdad. Es un gusto. Aquí hay espíritu de familia. Así es, así es, así es. Y una familia de 26 personas. Caramba. Entre los seis hijos, las parejas, 13 nietos y nosotros. 26 personas en este grado. Increíble. Increíble. Yo, para mí también es increíble. Así es. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.